hola muchachos espero se encuentren súper bien aquí un vídeo supremamente rápido para aquellos que me pidieron el tema oscuro para el samsung galaxy a 01 vamos a ingresar acá a la tienda de temas y vamos a buscar un tema recomendado les voy a dejar el link ahí en el comentario fijado para que ustedes puedan descargarlo directamente y se llama este vamos a aplicar el tema pues ya yo lo descargue para ahorrar bastante tiempo y pues sencillamente pues nuestro dispositivo va a aprovechar al máximo el rendimiento de la batería es favorable en este dispositivo obtener una apariencia oscura y pues para los que no les gustan estos iconos sencillamente pues nos vamos allá a los iconos y aplicamos los iconos del sistema pues sencillamente vámonos acá nuevamente ajustes vamos nuevamente ajustes a temas y acá donde dice iconos vamos a aplicar los iconos del sistema o sencillamente acá donde dice mis cosas iconos predeterminado y aplicamos los iconos del sistema para que podamos familiarizarnos con la apariencia de la mayoría de las aplicaciones se ve bastante bastante resaltado entonces si ya es gusto de cada quien si no quieren de pronto que se vea resaltado nuevamente vamos a la tienda de temas y descargamos otro tema ya para este apartado vamos a buscar uno que no resalte tanto en este caso también voy a dejarlo ahí en la en el comentario fijado para que lo puedas un tema bastante recomendado que yo pues te puedo recomendar para tu a01 esto lo tengo aplicado para mi samsung galaxia 51 y créeme de que es supremamente elegante esto le da bastante fluidez un fondo oscuro te ayuda bastante con el rendimiento del dispositivo los píxeles están muertos la mayoría bueno muertos no están apagados y es esto colabora bastante con el procesamiento bueno tenemos acá este que es de una ciudad vamos a descargarlo una ciudad destruida vamos a descargarlo no pesa mucho no pesa mucho este este tema y sencillamente nosotros podemos aplicar un fondo oscuro cualquiera en nuestro dispositivo lo más recomendable es eso porque aprovechamos al máximo los píxeles de la pantalla de nuestro dispositivo ahorramos batería y al mismo tiempo evitamos que la pantalla se ponga negra mira que ya se está aplicando el tema bien le puedes dejar los iconos a tu dispositivo a01 así como probamos en el a51 anteriormente para los que no vieron el vídeo mira de que aquí ya se ven diferentes los iconos pero si no quieres pues en este caso yo te sugiero que apliques los iconos del sistema para que te pueda familiarizar mira cómo se ve el modo oscuro bastante agradable esto ayuda a que los píxeles estén apagados la mayoría y pues se economice bastante batería mira cómo se ve de agradable verdad las notificaciones las ponemos aquí y se ve elegante entonces de esta forma muchachos ya tenemos pues un modo oscuro agradable en nuestro dispositivo hay muchos más que te los voy a dejar ahí como sugerencia y pues espero tus dudas si tienes de pronto hay dudas déjalo en la caja de comentarios cuéntame cómo te fue dios te bendiga y seguimos aquí conectados en este canal con personalizaciones para nuestros dispositivos todos los días hasta la próxima que nos vemos en el próximo episodio Gracias.